El objetivo del Departamento de Artes Plásticas es reconocer y desarrollar el potencial artístico de cada uno de nuestros estudiantes. Mediante el aprendizaje de conceptos propios de la práctica artística en cada uno de los módulos de exploración plástica, se propicia el despliegue de la sensibilidad estética y las destrezas perceptivas, permitiéndole al artista en formación formular reflexiones críticas y propositivas del arte. Encuentra con nosotros cursos para todas las edades, sensibilización, exploración y énfasis artístico. Llena tu vida de ritmo, color y movimiento. AMSI, Escuela de Música y Arte. Pasión por crear.